Hola de nuevo y bienvenidos como siempre aquí a todocircuito.com donde como estáis viendo hoy vamos a analizar una de las apuestas más fuertes por parte de Royal Enfield para este 2019 que son su nueva Interceptor 650 y su nueva Continental GT 650 dos modelos prácticamente nuevos con puntos muy interesantes como es ese nuevo chasis desarrollado por Harris Performance o su nueva mecánica bicilindrica en paralelo dos motos que mantienen su estética clásica muy atractivas para aquellos usuarios que les guste las motos de tipo vintage y bueno pues lo que vamos a hacer es para hablaros un poquito más y que la conozcamos más en profundidad empezar a hablar de esas novedades de esas características técnicas luego como siempre os voy comentando su comportamiento en orden de marcha y al final os doy mi valoración personal sobre qué es lo que me ha parecido estos dos nuevos modelos de Royal Enfield así que si os parece comenzamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno vamos a comenzar a conocer un poquito más en profundidad estos dos nuevos modelos de Royal Enfield vamos a hacerlo por su parte de ciclo la cual comparten prácticamente en su totalidad hablamos de un nuevo chasis tubular cuna de acero desarrollado por Harris Performance también en cuanto a suspensiones en la parte delantera horquillas convencionales con barras de 41 milímetros, 110 milímetros de recorrido sin opción de regulación en la trasera monta dobles amortiguadores con recorrido de 88 milímetros y opción de regulación en precarga y depósito de gas separado en cuanto a los frenos en la parte delantera una única pinza Vibre de doble pistón mordiendo un disco de 320 milímetros y en la parte trasera también una única pinza de doble pistón mordiendo un disco de 240 milímetros en ambos casos cuentan con ABS de Vos de doble canal y en el caso de las llantas son de 18 pulgadas, son de radios y montan de serie los Pirelli Phantom Bueno, en cuanto al motor es uno de los puntos más importantes es una de las novedades más interesantes de estas nuevas Royal Enfield es un bicilíndrico en paralelo de 648 centímetros cúbicos refrigeración por aire y aceite desarrolla una potencia final de 47 caballos a 7.250 revoluciones un par motor de 52 Nm a 5.250 revoluciones y ojo a este dato porque ofrece un 80% de este par motor a tan solo 2.500 revoluciones por minuto además por primera vez Royal Enfield equipa a una de sus motos una caja de cambios de 6 velocidades cuenta con un embrague anti rebote asistido también cuenta con inyección electrónica y también en este caso cuenta con un sistema de escape doble seguimos hablando a nivel de ergonomía de que son motos cómodas, fáciles de llevar muy accesibles a prácticamente todo el mundo en el caso de la Continental GT cuenta con semi manillares, estriberas retrasadas y un asiento monoposto de forma opcional y en el caso del Interceptor 650 cuenta con un manillar ancho tipo scrambler estriberas más bajas y la espalda, la posición de la conducción para la espalda es un poquito más recta es una moto más llevadera, más fácil de dominar en cuanto a dimensiones y pesos, la distancia entre ejes es de 1.398 milímetros para la GT 1.400 para el Interceptor, la altura libre al suelo es de 174 milímetros tienen un radio de giro ambas de 37,5 grados el ángulo de lanzamiento es de 24 grados su avance es de 105 milímetros para la GT y 106 para el Interceptor un depósito de 12,5 litros para la GT y 13,7 para la Interceptor y el orden de marcha, el peso sin gasolina es de 199 kilos para la GT 202 para la Interceptor y la altura del asiento es de 793 milímetros para la GT y 804 para la Interceptor yo con mi metro ochenta llego con ambas plantas de los pies para haceros de referencia bueno por último a nivel de datos técnicos para que las conozcáis un poquito mejor a nivel de colores y precio, la Continental GT está disponible en 5 colores el precio oscila entre los 6.400 euros a 6.900 euros y en el caso del Interceptor son 6 colores de los que está disponible y oscila entre los 6.200 euros y los 6.700 euros bueno pues si ahora os parece vamos a comenzar a analizar el comportamiento dinámico de estas nuevas Twins y vamos a empezar por la nueva Interceptor un modelo como alguno de vosotros sabréis que se remonta a 1960 la década de los 60 y que tuvo seguramente su mayor resultado en Estados Unidos donde se impuso aquella moda de las motos Roadster motos fáciles de conducir, sencillas, divertidas bueno en definitiva para una conducción un poquito más desenfadada rollo californiano, la playa, etcétera, etcétera lo primero y más evidente y algo que personalmente me está gustando es que este nuevo modelo ha dado un salto de calidad en todos sus niveles los acabados ahora se ven mejor definidos con mejores materiales y sobre todo más cuidados por ejemplo las piñas tienen mejores acabados con los botones más ordenados e intuitivos y también por ejemplo las esferas tienen un aspecto aparte de clásico pues como mejor diseñado, con mejor remate aunque por ejemplo sí que he notado algo que no me ha gustado del todo es que los intermitentes siguen siendo los mismos que en el modelo anterior es decir, plástico cromado esto creo que se podría haber cambiado, se podría haber mejorado a nivel ergonómico, bueno pues es una moto realmente cómoda como yo del asiento, se siente muy blando, con mucho grosor y sobre todo muy confortable el manillar por ejemplo, que es de doble altura tipo scrambler condiciona a una posición pues muy relajada, más natural mantiene la espalda recta y sobre todo pues con una gran sensación de control en el eje delantero además los estribos se encuentran en una posición muy neutra con lo cual en conjunto, bueno, insistir en que la posición ergonómica es muy relajada y sobre todo muy natural otro punto que me llama la atención es su nueva mecánica ahora sí tenemos un motor en el que no se echan falta caballos y sobre todo con un sonido más contundente, más bronco se siente más lleno y sobre todo más progresivo con buena capacidad de recuperación y más desahogado para alcanzar una buena velocidad punta además muy importante es que han desaparecido por completo las vibraciones se siente un motor muy suave y sobre todo confortable en lo que ayuda también su nueva caja de cambios ahora con una sexta relación y embrague anti rebote los cambios por ejemplo de marcha se ejecutan de una manera muy suave y me está pareciendo que el accionado de la maneta también se efectúa bueno pues sin apenas esfuerzo la verdad es que me está gustando mucho sobre todo la suavidad del conjunto el nuevo chasis, aunque mantiene prácticamente intactas sus cotas es de nueva factura y se nota la verdad estoy sintiendo una moto pues más precisa, más manejable y sobre todo con una mejor conexión máquina piloto en cuanto a las suspensiones, que es otro punto importante en esta moto también bueno pues son de nuevo en cargo eso bueno pues en este caso se ha optado por un talado más blando sobre todo la horquilla delantera quizás algo excesivo dependiendo de nuestro tipo de conducción aunque sí que es verdad que se nota que han querido darle ese comportamiento para hacer una moto cómoda de disfrute, digámoslo así además tampoco te pide velocidad la moto así que el talado bueno pues creo que encaja realmente con el conjunto la verdad es que por ejemplo baches e irregularidades los pasa como si no existiese la verdad aunque realmente el tarado es justo para hacer una moto bien asentada al asfalto y sobre todo capaz de transmitir bien lo que está haciendo en todo momento los frenos también han cambiado para bien ahora puedo decir claramente que la moto frena tiene buena mordida, el tacto de la maneta es bueno y permite dosificar bien la frenada el trasero pues también en este caso acompaña y habiendo hecho ya alguna frenada un poquito más fuerte para probarlos el ABS no me ha resultado demasiado intrusivo quizás algo más rápido en el eje trasero pero sin llegar a ser molesto bueno ahora si os parece vamos a hablar del comportamiento dinámico de la Continental GT ya ha cambiado de moto y bueno pues en este caso como es evidente es una moto de estilo Cafe Racer moto que por cierto comparte prácticamente todo con la Interceptor salvo diseño y geometrías en este caso bueno pues se hace evidente una posición de conducción deportiva a la antigua usanza es decir un asiento muy retrasado semimarillares bajos y estriberas también retrasadas además el diseño del tanque de gasolina está un poquito más cerrado en su conexión con el asiento para poder acoplar mejor las rodillas esto también nos da un pelín menos de capacidad de combustible respecto al Interceptor pero bueno nada del otro mundo y bueno pues en conjunto pues la forma de la postura del cuerpo se inclina hacia el eje delantero tenemos más control sobre el mismo y también se mejoran un poco más las sensaciones para una conducción deportiva tenemos más control ¿no? importante si en la Interceptor el asiento es realmente cómodo como os he comentado hace escasos minutos aquí sí que es verdad que se hace más evidente que tiene menos mullido con lo cual bueno pues está un poquito más duro pero bueno no es creo que no es incómodo si hacemos muchos kilómetros pues si pasará un poquito más de factura para este modelo algo que también me ha gustado es que Royal Enfield pese a montar las mismas suspensiones que en la Interceptor a la horquilla delantera le ha metido un tarado más firme algo que se nota desde que te subes a ella y sobre todo que lo vamos a agradecer cuando estemos haciendo curvas conciera la moto mayor firmeza y sobre todo precisión para ir rápido además los amortiguadores traseros también los podemos regular en precarga por eso mismo bueno pues cuando estamos haciendo un poquito de curvas o vamos un poquito más alegres se nota que tenemos a nivel de suspensiones un poquito más de firmeza esto nos va a venir realmente bien para la mecánica sí que en este caso nos va a permitir pues estirar mejor las revoluciones podemos subir con más alegría pese a tener el corte de encendido relativamente cercano aunque bueno para compensar dicho corte bueno pues tenemos mucho par y sobre todo desde muy abajo esto pues la verdad que quieres contigo me ha sorprendido para bien no te obliga a ir jugando en exceso con las marchas y bueno pues eso a la larga pues no fatiga tanto aunque sí que debo decir que el tacto del acelerador me parece un poquito denso pero bueno sin llegar a ser molesto en resumidas creo que esta GT bueno pues permite llevar un ritmo alegre pero sin llegar a fatigar igualmente bueno pues la nueva caja de cambios me está demostrando que funciona realmente bien es muy suave, es precisa y el antirebote también absorbe cualquier posible bloqueo de la rueda trasera de una forma pues suave la verdad es que en conjunto está muy bien conseguido esta nueva mecánica bueno por último si antes os comentaba que los frenos se han perfeccionado y mucho pues haciendo curvas a buen ritmo esto se hace más evidente la moto frena muy bien la verdad se nota que tiene mordida y sobre todo no ha sentido fatiga haciendo curvas de una forma reiterada quizás si quieres apurar un poco más hay que hundir un pelín más la maneta del freno pero bueno sin llegar a ser nada descabellado también hay que hablar de los neumáticos que en este caso monta los Pirelli Phantom que si bien guardan sintonía con su dibujo clásico con respecto a la moto bueno pues debéis tener en cuenta que no son neumáticos de alto rendimiento y que si le buscan las cosquillas pues la verdad es que se van a encontrar de una forma un poquito prematura de vista no lo encuentra que el conjunto es una moto deportiva pero clásica bueno pues después de haber probado ambos modelos me queda una cosa muy muy clara y es que el salto de calidad respecto a los modelos anteriores es más que evidente es muy notable ahora tenemos un motor más lleno ausencia total de vibraciones tiene una rumorosidad muy característica de motores V-twin pero muy redondo la verdad es que hace que sea una conducción muy suave la caja de cambios ese embrague antirrebote y la caja de cambios la verdad es que funciona realmente bien con mucha suavidad eso ayuda al conjunto de la conducción a que sea una moto muy suave y muy dócil de llevar a nivel de parte de ciclo evidentemente ha mejorado tenemos una moto fácil de dominar fácil de llevar muy accesible yo creo que a todo tipo de pilotos además como es una moto con 47 caballos pues acceder a ella con el carnet A2 pues es muy fácil y para aprender a conducir pues la verdad es que no está nada mal el concepto que tienen de motos divertidas para disfrutar de la conducción se hace muy evidente fácil de gobernar, fácil de llevar si queremos hacer curvas por ejemplo con la GT pues se puede dar un poquito más de alegría por la posición que es un poco más deportiva la moto frena, tienes que apretar bien pero la moto frena, por anterioridad le costaba un poquito más a nivel de acabados también se ha conseguido mejorar la calidad del conjunto bueno pues como regla general la verdad es que es una moto que se nota que ha evolucionado por parte de Royal Enfield tanto el modelo Interceptor como el modelo Continental son motos mucho más vistosas a mi juicio más accesibles y bueno pues por el precio al que están que juega también a su favor puede ser una opción dentro del mundo de las clásicas muy pero que muy interesante y bueno poco más espero que os haya gustado como siempre que os haya sido de utilidad por supuesto y recomendaros seguirnos otra vez en nuestro canal de Youtube nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web todocircuito.com como siempre muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!